Bueno, sí, siento, siento el entusiasmo, la energía de todos. Con el momento que se está viviendo ahora en Venezuela, que Dios quiera se disuelva en algo productivo, no violento. Porque la libertad sí vale mucho, pero la vida humana sigue para mí valiendo más que todo. Aunque sin libertad, claro, la calidad de la vida humana no es la misma. Pero sí le pido a Dios que ante todo no haya tanto corredera de sangre, que la violencia sea contenida. ¿Cuándo los malos se retiran solitos? Yo no sé. Pero uno no pierde la esperanza de que, no sé, de que recapaciten y digan, bueno, de verdad, déjame irme de aquí, ya hice bastante daño, ya robé lo suficiente, me largo. Ojalá fuera de esa manera y se estableciera prontamente la democracia en Venezuela. Yo pienso que es crítico que lo pase. No para los venezolanos nada más, para el mundo entero, para todo este lado del mundo. Venezuela es un país grande, lleno de recursos, de gente buena, productiva, que evoluciona. Y entonces, un país como ese necesita ser libre para que el resto de aquellos que están tambaleando no caigan. No caigan más abajo y no caigan más hondo de lo que están. Así que, en base a eso, vamos a dedicarle este programa a la libertad de Venezuela hoy. Gracias. 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 Gracias.